bienvenidas al club de nanis latinos soy alma y barra y te agradezco que me escuches estamos en el vídeo número 11 el cual le puse sin entrevista no hay trabajo en los inicios las oportunidades para una entrevista son pocas algunos diálogos que intercambiamos las nanis cuando nos ayudamos mutuamente para tener una entrevista son estos la señora es buena gente me está ayudando a ver si aquí está tu suerte a ver si le gustas a la familia ya mirándote en persona le gusta si te agarran a mí me llegó una entrevista del parque y sentí como que me caía del cielo pero no fue así porque mandaron a muchas nariz del mismo parque las cuales no fueron escogidas y por eso me llegó el turno a mí y con esto solamente quiero ejemplificarte que somos nosotras las intermediarias en las entrevistas las nanis que tienen la oportunidad de ser anunciadas para una entrevista saben que el tiempo es oro y escogen rápido uno de los trabajos que tienen enfrente y ya que están en su trabajo nuevo es común que nuevas familias la siguen llamando pero como ella ya está ocupada no puede atenderlas así que empieza a mandar a las amigas para ver si son escogidas las oportunidades de entrevistas se dan en los parques por medio de las mismas nanis que son conocidas de las amigas y cuando las nanis están desempleadas por supuesto que llaman primero a sus amigas pero también se dan una vuelta por el parque para hablar con las demás y algunos papás van al parque a buscar nanis y las entrevistan ahí mismo yo fui entrevistada de esa manera algunas veces y recomendé a mis amigas otras tantas veces así es la movilidad de la entrevista en mi comunidad desde que yo inicié y se sigue dando esta dinámica la cual no creo que vaya a cambiar porque es parte de nuestra cultura yo le llamamos parte de nuestros genes recuerdo que las oportunidades de tener una entrevista eran muy pocas y recuerdo que se usaba el club de madres en el cual las familias anuncian a las nanis y otras familias les llaman el cual sigue muy vigente también se usaba la página del crisis y la página del care.com las cuales siguen vigentes y ahora en estos tiempos existen muchos grupos de nanis grupos de padres y muchas agencias pequeñas en facebook que están registradas como grupos privados y ellos tienen las puertas abiertas para miembros nuevos que quieran participar y registrarse y solamente tienen que seguir sus reglas el next door es otra página local la cual descubrí en el 2015 ella también tiene sus propias reglas y ahí puedes encontrar entrevistas por ti misma sin intermediarias o intermediarios las agencias grandes le dan la oportunidad de la entrevista a las nanis que ya tienen más de cinco años de experiencia pero nunca las nanis que están en los inicios las entrevistas nos ponen muy nerviosas en nuestros inicios porque los padres nos hacen preguntas de manera firme para asegurarse de que somos personas confiables ya que tenemos varios años de experiencia somos nosotras las que tomamos más control en la entrevista sobre todo cuando estamos con padres primerizos y jóvenes porque ellos no tienen experiencia contratando nanis cuando ya tenemos mucha experiencia nosotras podemos hacer un pronóstico del tipo de trabajo que tenemos enfrente no al 100% porque no tenemos una bola de cristal para saber el futuro pero sí podemos adivinar algunas de las cosas que pasará en el trabajo de acuerdo a las respuestas que nos den los padres cuando nos toca el turno de hacer preguntas lo más importante en la entrevista es hacer es ser y vestir como sea tu estilo pero no está de más integrar algunos consejos como estos llegar a tiempo con cinco minutos antes es suficiente llevar todos tus documentos los cuales se concentran en tu nana y portafolio el cual responde por sí solo a las preguntas que te harán en la entrevista a muchas de ellas no a todas pero sí muchas no usar maquillaje no perfumes llevar el cabello recogido vestirse con ropa cómoda y de colores neutros cuando llegues quítese los zapatos déjate las calcetas sonríe mira los ojos da la mano de manera firme pregunta dónde puedes lavarte las manos y dónde puedes sentarte no se verbalizan asuntos negativos de ningún tipo ni del pasado ni del presente disfruta tu tiempo en la entrevista y no te aferres el trabajo porque los padres están haciendo muchas otras entrevistas cuando dejes la casa olvídate de ese trabajo porque no tiene sentido estarles llamando si la familia te quiere escoger si la familia le gusta este mucho ellos te van a llamar y te van a ofrecer algo como un día de entrenamiento o te van a ofrecer el trabajo te recomiendo que estés preparada para responder rápido y muy segura de ti misma porque si no lo haces así vas a perder puntos te invito a que consultes el vídeo de la próxima semana porque ahí vas a conocer una lista de posibles preguntas que te podrán hacer en las entrevistas existen muchas razones del por qué eres la ganadora en la entrevista y algunas de estas razones son porque tienes mucha experiencia porque tienes buenas referencias porque tienes una educación en el cuidado infantil porque lo que cobras está dentro del presupuesto de la familia porque tienes la edad que tienes o porque tienes la experiencia de ser madre yo veo a las nanis de ahora muy afortunadas más relajadas porque con la tecnología es más fácil tener acceso a la entrevista existe mucha información disponible y este vídeo es una prueba de ello te agradezco por mirar todo el vídeo el cual tiene su vídeo gemelo que le llamo yo su vídeo gemelo y suscribiéndote a este canal te van a llegar las notificaciones con los vídeos futuros